Vamos a darle, estamos en división 2, primer partido Voy descendiendo, vamos a ver que tal jala Estamos buscando rival, vamos a checar como va la transmisión Vamos a ver, vamos a ver Todavía no sale la transmisión en vivo Creo que no Pero ya le estamos dando aquí Candela Ojalá y se pueda jugar Si se puede jugar ya lo hicimos, aunque sea la calidad más baja No hay problema Lo que conseguimos es Mejor internet, ahí está, ya está el directo Ahí está el directo Vamos a ver que tal se está escuchando Creo que se está escuchando muy bien Vamos, estamos buscando rival Está haciendo comunicación Se escucha muy bien Tengo mi televisión en En 6 y se ve, se escucha muy bien Se escucha muy bien mi voz Vamos a ver si se puede Si no, pues vamos a ver la manera de volar Soy los videos Vamos a checar Todo está muy bien Todo está muy bien Nada más hay que encontrar rival Y vamos a ver contra quién nos va a tocar Contra quién nos va a tocar Contra quién nos va a tocar 684 AA valoración Nivel de fortaleza 4 Está muy bien, está muy bien Vamos a cambiar el estadio de noche Y para que fluya un poquito más el balón Ponemos este baloncito Se quedan igual, ¿no? Tiene dos delanteros Tiene a Reus, Sánchez, Nasdi, Saja Sissi, Shoko, Valero Bruma Koshi Lagming, Nonnet Y Alaba Vamos a ver ¿A la canela a esto? Vamos a ver la canela A ver si no No sé, traba O algo O algo parecido Mientras voy a subir el video A mi cuenta de YouTube Soy en la Carlos Hernández Señoras y señores Les habla Cristian Martidoli En compañía del Mequetrefe Del Dr. García Les saludo desde la cabina de televisión Gracias mi Cristian Afectuoso saludo a todos Hoy existe una grandísima entrada Un estupendo ambiente Estamos todos, todos muy emocionados Aquí el señorito Señorito, señorito No va a leo pausar Y si se va a poder jugar No está haciendo absolutamente nada Aquí el señorito No va a leo pausar No va a leo pausar Y si se va a poder jugar No está haciendo absolutamente nada Un señorito Aquí, acá Acá sí Aquí está el señorito Yo creo Una de las dos Una de las dos Una de las dos Una de las dos Se me olvidó porque Probe y otra conmachón Y la de las dos Una de las dos La pausada acaba de brindar La de las dos Se me olvidó La de las dos Partidamente Ve como jugó Torrio Pupiero Vean Los jugadores nadando No sabes que está transmitiendo La de las dos Arrancamos este juego No va bien el partido Y ahora no está nadando en nada Ahí está el cimarrito y todo No está muy bien Está bien Esto La juega y filtra el balón Un balón largo hacia el frente Tiene un largo trazo Hacia adelante Álava Saca La desliza a través de la defensiva Viene avanzando decidido Aquí nos demuestra el arquero Su calidad El portero estuvo muy bien al salir E ir por la pelota Pero para mí la jugada La cajeteó el delantero Es increíble como se las vieron Para salir de esa Las cosas se pusieron verdaderamente peleagudas Y ahora la tiene Alexis Sánchez Intenta un pase raso al espacio ¡Qué gran pase largo! Comienzan a construir con Al Ravá El juez de línea no levantó la bandera Siguen sin conseguir el despeje correcto La patea hacia adelante La patea hacia adelante Al Ravá Salen sanos y salvos de peligro Real Madrid Tienen todavía que disparar a puerta Tiene un largo trazo hacia adelante Lamp Diego Costa Qué bien defendieron Vio el peligro Terminó sacando Querida Alexis Sánchez Med possible Los amigos de Poteo Derech La patea hacia adelante La patea hacia adelante Y ese nombre de la cámara de Mackay La patea hacia adelante La patea hacia abajo Si tuviera 3 megas sería Sería un poquito mejor Pero bueno, tengo dos Un plazo Paradón del puerto Paradón Para abajo Jito 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 Jero Mou Bajo Así largo Alexis No puede ser El segundo que falló El segundo Me quitaron a Alexis Arriba Pase Solo Solo señores Solo, 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 solo Viene el tiro de esquina Viene el tiro de esquina Ah, cabezazo Que divina La verdad El partido no va tan mal Desde que abrí los puertos Todo cambió Se la quité, se la quité Se la quité Se la quité Gol 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 Vamos a ver Creo que con 3 megas de Total Play Si podría Ah, que parado Acabo de hacerme me quiero crecer para ver para ver falta falta hace falta señores tarjeta amarilla ya nada más ya le pasó ahora que que quiero que le juegue señores que le juegue porque aquí es de caballeros que le juegue que le juegue ahora que quiere quiere que me una a la party quiere que me una a la party vamos a ver que onda ah si la esta regalando se pone de pie con ese desborde remate y la cuelga desde lejos puede ser posible porque no me pude unir a la party conectándose para que para que le pausa para que le pausa hay que juegue que buena jugada lo saco del hoyo Charles Aránguiz Diego Costa Charles Aránguiz perfecto filtrado filtrado que no se pudo no se pudo unir vamos a ver el marcador perfecto no entiendo su su actitud se esta lagueando porque estoy transmitiendo en twitch pero pues ya nada mas eso es todo van a imitar la party todo uff va por el balon puras pelotas que gran barrida que dira Charles Aránguiz roben entro remate uff perfecto pase para la fata perfecto vamos 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 pase largo uff roben casi la gana perfecto Toleman Abre la defensa Con este pase al hueco Valero Musa Sissoko Alaba La maneja en largo Y ahora tiene Alexis Sánchez La juega y filtra el balón Está habilitado Perfecto, se la quité Está un poco enojado El chavo este, pero No lo estoy laggeando Aquí en ese Pase largo al hueco Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Nunca la va a nacer Cerca la bala Hace largo Uf, gané el cabezazo Perfecto Perfecto Musa Sissoko La juega dentro del área Hay peligro Robben Ah, no puede ser No dicen que yo soy el lager ¿Qué dirá? Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Intenta un pase raso al espacio Robben, Robben Robben Cerca la bala ¿Qué dirá? Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería La desliza a través de la defensiva Sigue avanzando Perfecto Perfecto Casi largo Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto La pelota se juega hacia adelante Parecita Ah, no puede ser Está laggeando demasiado Perfecto Grande 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 Uf ¿Cómo me lo llevé? Centro Otro centro Qué olasgo Uf Cerca la bala ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo La situación se hubiera complicado Tiro de esquina Que va a hacer Tiro de esquina ¡Ah! Coleman Charles Aranguis Katermore Cuidado que esta es muy buena Charles Aranguis ¡Buen trabajo de equipo! Abre la defensa Con este pase al hueco ¡Ah! Cosión Cerca la bala Cerca la bala Atención esta puede ser buena Tiene mucha habilidad Vamos, vamos ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Golito, golito, golito Golito, golito Golito, golito, golito El encuentro está Dos a cero Godin Charles Aranguis Katermore Golito, golito, golito Golito, golito ¡Qué gran pase largo! Para Robert Se viene Ufff Saque de portería Para el equipo Creo que la única manera De poder subir videos aquí Va a ser Por el DBR Grabando Pero es una Es un Algo un chingo Vamos arriba Regrésala Llévatela Una muy buena demostración De pases cortos Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Hasta Robin Robin la tiene Robin Robin Entro Mote Mignolet Mignolet La acaba de parar Saca Hace un corte De jugada espectacular Ya se les venía la noche Perfecto Vamos 2-0 Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 Ganamos Y Así que no es de extrañar Que su afición Esté eufórica Y enloquecida Como debe trabajar Una línea defensiva